¡Nunca, burra! ¡Viva la tierra! ¡Viva la tierra! Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela. Yo viví un libro en el año 74. La tragedia es este éxodo. Estamos con el doctor Pedro Carmona, una figura histórica que vive en Colombia desde hace 20 años, en el 2002, cuando después de llenar el vacío de poder que había dejado Chávez en su presidencia, lo ocupó, estuvo tres días, pero una serie de eventos desafortunados terminaron sacándolo de Miraflores. Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación. Un gusto, un placer. Doctor, si pudiéramos resumir lo que pasó ese abril del 2002, darle un contexto a la gente que no conoce. Sí, fue una crisis que se fue gestando, política abierta, en la medida en que el gobierno de Chávez comenzó a tomar una deriva autocrática, una a través de la aprobación de decretos leyes, es decir, legislando mediante decretos leyes basados en unos poderes concedidos por el Poder Legislativo, por la Asamblea Nacional. Y eso llevó, por ejemplo, a que en el 2001 se aprobaran 49 decretos leyes, en una forma inconsulta, que iban desde la agricultura hasta las telecomunicaciones. Y eso generó ya un malestar, a pesar de que yo, inclusive, había atendido puentes de diálogo con el gobierno, advirtiéndole que era mejor debatir sobre algunos temas de alto interés nacional, antes que una medida, pues, impositiva. Y luego también ocurrieron, digamos, algunas insatisfacciones de parte del sector sindical por el desconocimiento de contratos colectivos en el sector público, en empresas del Estado. Y lo tercero, que fue el factor desencadenante de la crisis de abril del 2002, fue la decisión de Chávez de politizar a Petróleos de Venezuela. Petróleos de Venezuela eran las joyas de la corona, llegó a ser la segunda empresa energética del mundo, pero había sido manejada meritocráticamente, no políticamente. Cuando Chávez anuncia, entonces, una junta directiva de PDVSA política, de gente, pues, cercana a él, porque el objetivo era convertir a PDVSA como en una caja menor del gobierno, dedicada, pues, a los programas que consideraba él prioritarios, entre ellos algunos de naturaleza muy diferente al objetivo de Petróleos de Venezuela, pues, eso generó el estallido de una serie de protestas a lo largo de marzo, finales de febrero y marzo del 2002, que desencadenaron, entonces, en una gran marcha nacional de funcionarios de PDVSA, de la Confederación de Trabajadores, o sea, los sindicatos y el empresariado, pues, que no tenía otro objetivo que hacer ver la inconformidad que existía en el país una crisis política a cielo abierto, no era una conspiración. Y esa gran marcha, pues, fue recibida a balazos, a tiros... En Puente de Tiuna, ¿no? No, en las mediaciones del Palacio de Miraflores. Hubo, entonces, una masacre. Se activó, entonces, de parte de Chávez, un plan militar, que se denominaba el Plan Ávila, pero los comandantes, los altos comandantes de las fuerzas militares, decidieron, pues, no, digamos, atacar con armas de guerra a esa manifestación pacífica. Decidieron, entonces, desconocer algunas órdenes de Chávez. Eso llevó a la renuncia anunciada al país por el alto mando militar. Y al vacío de poder, que se trató de llenar, pues, con un gobierno de transición democrática, ¿no? Es decir, llamando, y eso sí, con todos los procedimientos y garantías y observación internacional, mediante un proceso electoral que iba a ser convocado en 90, 180 días, para llenar ese vacío. Yo, Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos, restablecer la efectiva vigencia de la Constitución de la República de Venezuela. Pero se dieron, pues, circunstancias adversas que no permitieron, entonces, la consolidación de la transición. Yo decliné, entonces, la encomienda que había recibido de ser simplemente un gestor de ese proceso electoral que iba a estar a cargo en supervisión de la OEA. Y, bueno... Era un gobierno de transición. Pero de meses, solamente, entre 90 y 180 días, ¿no? para un proceso electoral limpio, con garantías, en fin, que habría, pues, llevado a Venezuela por la vía electoral, recuerden, llamando al poder constituyente originario, que es el pueblo, a una, digamos, re-legitimación de poderes y a llenar ese vacío sin que yo tuviera ninguna aspiración posterior, ¿no?, a ese corto periodo de transición. ¿Por qué no se concretó? ¿Usted se ha alcanzado a estar en Miraflores? Usted hicieron el juramento, ¿no? Sí, digamos. ¿Usted se posesionó como presidente? Sí, sí. Un acto que fue muy breve. No se nos llegó a conformarse, digamos, un gabinete, sino con algunos anuncios. Pero hubo un reflujo de fuerzas leales a Chávez. Y, bueno, definitivamente, pues, todo eso provocó que no se consolidara, ¿no? Pero desde ese momento, entonces, hubo un proceso de investigación. Hubo el intento del gobierno de acusarme por un presunto delito de rebelión, cosa que no procedía según, inclusive, lo determinaron los jueces de primera instancia. Pero lo apeló al gobierno porque le interesaba sentar un precedente, ¿no?, de un presunto delito de rebelión. Y eso motivó, entonces, la decisión del asilo y el hecho de que estoy aquí desde hace 20 años. ¿Eso de abril a el 2002, ¿y cuándo llega a Colombia? En mayo, mayo, 29 de mayo del 2002. Fue un día de zozobra total donde... Bueno, pero estaba en mi casa, pues, en fin. Lo que hubiera podido haber pasado sería, si prosperaba esa apelación, que trataron de sentenciarme sin juicio y mandarme a una prisión. Entonces, ¿el gobierno Andrés Pastrana le da a usted o hijo? Sí, la solicitud mía fue atendida por el gobierno Andrés Pastrana y desde ese momento estoy aquí en Colombia, acogido, pues, con los brazos abiertos, cosa que ha sido para mí muy satisfactoria. Y no solo eso, sino de haber adquirido, pues, un arraigo en este país, conocerlo profundamente desde la juventud y desde la academia a la que me he dedicado en una nueva etapa de la vida en estos últimos 20 años. ¿Y hace cuánto está en Acergio? 20 años. Ah, ¿llegó inmediatamente a Acergio? Mayo llegué y en julio ya he estado aquí, ¿no? ¿Qué dicta acá? Bueno, hoy en día dirijo una maestría en gestión energética, Energy Management, pero fui director fundador de la maestría en Administración de Empresas, el MBA. Y en clases he dictado comercio internacional, negocios internacionales, relaciones económicas internacionales, geopolítica, en fin, varias materias. O sea que ahorita no está dictando clases precisamente. No, no digamos porque los horarios, pues, no son permanentes las clases, sino programadas, pues, en horarios determinados, ¿no? ¿Qué significa para usted que Petro sea presidente, llegue a tener y que se restablezcan las relaciones con Maduro? No, me parece bien que se restablezcan las relaciones. Por supuesto, no opino sobre temas del gobierno, sino que esperando que tenga éxito y que sea para bien del país y del pueblo colombiano. Pero respecto al tema de la relación con Venezuela, es una decisión política para establecer relaciones diplomáticas. Creo que lo consular y lo comercial, sobre eso he trabajado mucho yo en el pasado, en los temas de la integración colombo-venezolana y de la integración andina, que llegó a ser, pues, muy próspera, ¿no? Lo único que sí opino es que la agenda no debe ser puramente comercial o consular, sino también de los serios problemas que hay en las zonas de frontera. La frontera colombo-venezolana, desde La Guajira hasta Guainía, es una zona gris en donde predomina la acción del crimen organizado, de la delincuencia, de la guerrilla. Y eso tiene que estar en la agenda, como debe estar en la agenda. Esto no lo digo como una proclamación, sino como una cuestión de sentido común. El hecho, pues, de que el pueblo venezolano aspira a un restablecimiento de la democracia y del régimen de libertades, cosa, pues, que debe estar también presente en el pensamiento del gobierno de Colombia. Doctor, y para cerrar, teme que en algún momento uno de los pedidos de Maduro sea ir por ustedes. ¿Usted qué es como la...? Bueno, cada caso puede ser individual. Yo hoy tengo ciudadanía colombiana. O sea, es imposible. Digamos, constitucionalmente no. Soy un ciudadano colombiano. Pero hay un pedido de... No, no, no lo hay. Y desde luego, pues, que en un caso como el mío, he tenido a lo largo de estos 20 años, pues, más bien, como decía, un arraigo profundo, una dedicación y un aporte, a pesar de que me haya enriquecido también con esta etapa de la vida. Pero un ciudadano colombiano no puede ser extraditado por razones de tipo político, ¿no? Si fuera un delincuente común, quizá. Y todavía a veces dudan con los criminales en extradición, mucho menos, pues, en el caso de un ciudadano que pueda tener cualquier, pues, acusación o pedido, ¿no? Pero de naturaleza política, no de delincuencia común o crimen organizado, ¿no? Doctor, no es más, felicitándome por el sombrero que se ve muy elegante y muy chic. Muchas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias. Entonces, el es Pedro Carmona, guste o no a los simpatizantes del chavismo, fue la única persona, al menos que por 48 horas, pudo quitarles el astre a Venezuela. Una cosa final es de siempre reconocimiento y agradecimiento, no solo, pues, a la universidad, a la que he dedicado 20 años de tiempo completo, ¿no? Pero que me ha permitido conocer profundamente al país, vivirlo desde la juventud y con el aporte, pues, a la formación de talento humano que tanto necesita Colombia. Así que no tengo sino una enorme, pues, gratitud al país, ¿no? La identificación y arraigo que ya siento. No solo por el hecho, pues, de que me hayan concedido en su momento el asilo y las puertas abiertas, sino porque, efectivamente, como muchas veces se dice, somos países hermanos. No solo son 2.219 kilómetros de frontera, sino una relación que inclusive lo vemos en las fronteras de sangre, ¿no? De manera que siento, pues, un corazón gran colombiano, es decir, en Gran Colombia, como la concebía el libertador Simón Bolívar, y eso me llena de orgullo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Muy bien.